Nosotros estamos ubicados en Cachimbal Centro. ¿Cachimbal Centro? ¿Cachimbal Centro? ¿Abajo? ¿Dónde está? Está dividido en Cachimbal Alto, Cachimbal Centro y Cachimbal Bajo. Bueno, la primera pregunta dice que ¿cómo es que podría ser un resultado sin negocios? Entonces, nosotros con la primera y segunda. Como somos afectados por el peaje, sugerimos que la brea tuviera dos bahías, una en el centro y otra en la parte baja de Cachimbal. ¿Creen ustedes que las bahías tienen beneficios para la comunidad y la economía de sus familias? Ok. Sí. Hay beneficios porque contaríamos con un lugar adecuado para vender los productos de nuestra región. Viña, mango, gastronomía, artesanías. En las artesanías está todo lo que es colchonarías que generan mucha fuente de empleo para nuestra vereda. La tercera. Si están de acuerdo con las bahías, ¿cómo creen que podrían ser? Las bahías deberían de ser en un punto fijo y estratégico que haya mucha seguridad y que cada una tenga su respectiva bodega y que la decoración sea de acuerdo al producto y que sean fabricadas con guagua, que es un producto natural y muy llamativo. La cuarta. ¿Consideran beneficioso formar asociaciones para fortalecer sus negocios y potenciar la economía de sus familias? Nosotros colocamos que sí porque por medio de las asociaciones se pueden recibir ayuda del Estado y capacitaciones. La cuarta. La cuarta. ¿Qué tipo de asociación y cómo podría llevarse a cabo esta iniciativa? Asociaciones comunitarias, dándole oportunidad a la comunidad a que participe y exprese todas sus inquietudes. La sexta. ¿Qué inquietudes tienen frente a la reubicación de los negocios? O sea, nosotros tenemos una inquietud de cómo nos podría compensar la agencia con la pérdida de clientes para vender nuestros productos debido a la duda encalzada, ya que quedamos al lado y lado de la vía. Eso es nuestro tema. Ah. Bueno. Muchas gracias. Nosotros vamos al sector bajo. El sector bajo de Cachimbal. Sí. Nosotros nos colocamos en el primero. Dice, ¿cómo crees que podría ser reubicado su negocio? Porque nosotros por medio de Bahía, materiales duraderos y visibles. En la segunda dice, ah, quería explicarle algo. Es que nosotros no es que lo estemos dividiendo, sino que pues, a nosotros nos queda difícil, como explicaba ella, de que como queda el peaje en el medio, entonces tendríamos que ya nuestros productos hasta arriba y entonces nos quedaría más. A nos quedaría difícil subir y a ella nos quedaría difícil bajar. Bueno, entonces la segunda pregunta dice, ¿cree usted que las Bahías tienen beneficio para la comunidad y la economía de la familia? ¿Por qué? Entonces nosotros contestamos, sí, porque genera mayor ingreso, permanencia, seguridad para toda la comunidad. En la tercera, en la tercera dice, ¿sí están de acuerdo con las Bahías? ¿Y cómo creen que podrían ser? Entonces nosotros colocamos, sí, en la tercera y la tercera. Sí, pero necesitamos que estén ubicadas en medio de los dos retornos, antes del peaje subiendo. Y también queremos en esa misma pregunta, queremos que nuestra bahía sea amplia, que tenga bodega, servicios de baño, los colores sean llamativos, que cada uno tenga su nombre. Y que las bahías queden abiertas, que haya más seguridad, porque allá no tendríamos esa inseguridad. Que también que el municipio reconozca este sector como parte del turismo y del municipio. Y que todo sea limpio, que las bahías, que hayan oportunidades para otros productores dentro de ese sitio. Y que haya servicio de agua y energía. Bueno, en la cuarta dice, considera beneficioso formar asociaciones para fortalecer su negocio y potenciar la economía de su dominio. Por ejemplo, en esa cuarta nosotros contestamos, sí estamos de acuerdo con la asociación, porque habrá más beneficios en una organización al agremiarse todos los comerciantes. Si estamos unidos, estaremos más fortalecidos. Si todas las personas que comercializan ahí están asociadas, entre una asociación que sea comunitaria, pues vamos a tener más beneficios y el Estado nos va a prestar más atención. ¿Qué tipo de asociación y cómo podría llevar a cabo esta iniciativa? Pues yo quisiera explicarles que dentro de ese espacio, de ese sector, existe una asociación que se llama Empresores del Futuro, que acolija también Mandibá, Cachimbá y otros sectores aledaños, donde esa asociación podríamos fortalecerla. Que esas personas se beneficiaran, o sea, fueran beneficiarias de ella. Entonces, o sea, nos invitaríamos, sería, ¿a qué forma van a unirse? A fortalecer la asociación. O sea, fortalecer la que pasa. O sea, que ya estamos. Bueno. La asociación que entonces tiene la reivindicación de los negocios. Nos contestamos que todos estamos reivindicados en el mismo espacio. Y allí, allí en ese sitio, pues sería más estratégico para la venta, para que más nos reconocieran como el producto del sector, como es el mango, la piña y todos los otros derivados que se sacan de eso. Es más, podríamos ampliar un poquito más sobre, porque nosotros podemos transformar el mango y otros productos que salen del mismo sitio. Es más, también tenemos muchos productos de artesanías dentro del sector. Hay muchas cosas que eso podríamos dar a mostrar dentro de ese espacio, de esa bahía. Muchas gracias. Muchas gracias.